Hola jóvenes, cordial saludo. Para esta clase vamos a hacer un repaso de los hidrocarburos. Recuerden que en la evaluación final, en la parte de química, este tema es el que va a entrar en evaluación. Entonces, decimos que el término hidrocarburo se usa para describir un grupo extenso de muchas sustancias químicas derivadas del petróleo crudo. En ese sentido, se les llaman hidrocarburos porque están formados enteramente del elemento hidrógeno y el elemento carbono. Los hidrocarburos tienen una clasificación. Se van a clasificar en hidrocarburos de cadena abierta o cerrada. Los de cadena abierta también reciben el nombre de hidrocarburos alifáticos y los de cadena cerrada el nombre de hidrocarburos cíclicos. Esos dos tipos de hidrocarburos pueden ser saturados e insaturados. Hablamos de saturados cuando estamos hablando de alcanos. Y hablamos de insaturados cuando estamos hablando de los enlaces múltiples, es decir, los alquenos y los alquinos. Los alcanos son compuestos formados por carbono e hidrógeno que solo contienen enlaces simples entre carbono-carbono, como lo podemos ver aquí en la molécula de la imagen. Y ellos siempre van a cumplir con la fórmula general CnH2n2. Quiere decir eso, quiere decir eso que el número de hidrógenos siempre van a ser el doble más dos del número de carbonos que tenga la molécula. Cuando hablamos de los alquenos, estamos hablando de hidrocarburos donde al menos hay un enlace doble entre carbono-carbono. Cumplen con la fórmula general CnH2n. Quiere decir esto, que el número de hidrógenos siempre va a ser el doble del número de carbonos que tenga la molécula. Y los alquinos son entonces esquemas que representan un enlace triple entre carbono-carbono. Estas moléculas nos van a permitir entonces comprender que su fórmula molecular siempre va a ser CnH2n-2. Quiere decir esto, que el número de hidrógenos es el doble menos dos del número de carbonos que tenga la molécula. Aquí podemos ver la convención de colores para los elementos químicos, para la construcción de modelos. Sabemos entonces que el carbono es de color negro o gris y el hidrógeno es de color blanco. Como estamos viendo hidrocarburos, pues esta es la coloración que vamos a estar trabajando por ahora. Sin embargo, más adelante, los átomos, al ir cambiando, pues también cambian su coloración. Vamos a repasar los conceptos generales de la nomenclatura, de cómo se nombran los compuestos. Y la estructura de los compuestos orgánicos está constituida por una o más cadenas carbonadas y unos grupos funcionales. Hasta el momento solo hemos visto el grupo funcional hidrocarburo, que es la base para poder comprender todos los demás grupos funcionales que nos faltan trabajar. Una de las cadenas carbonadas es la principal, y las demás son las cadenas secundarias que se van a llamar radicales o ramificaciones. De manera similar, dentro de los grupos funcionales, uno es el principal y los demás se conocen como funciones secundarias. El nombre de un compuesto orgánico consta de tres partes, unos prefijos que se escriben antes de la raíz y unos sufijos que se escriben después de la raíz. Cada uno de ellos está relacionado con la estructura del compuesto. La raíz, entonces, es la unidad básica del nombre y está relacionado con la cadena principal del compuesto y es esencial en todo nombre. Aquí podemos ver cómo, para un número de carbonos, las raíces MET, para dos carbonos ETH, tres carbonos PROP, cuatro carbonos BUT, cinco carbonos PENT, seis carbonos EX, siete carbonos EBT, ocho carbonos OCT, nueve carbonos NON, diez carbonos DEC. Y así sucesivamente continúa el número de carbonos, pero vamos nosotros a trabajar por ahora solamente hasta diez carbonos. La nomenclatura sistemática orgánica, entonces, como lo dijimos, tiene una raíz, unos prefijos y unos sufijos. Los sufijos pueden ser secundarios, es decir, la función principal, que hasta ahora, como hemos visto, la función hidrocarburo, todos terminan en O. El sufijo primario nos indica el tipo de enlace, para lo cual, si el enlace simple es un alcano, por eso escribimos AN, si hay un enlace doble es un alqueno, por eso escribimos EN, y si hay un enlace triple es un alqueno, por eso escribimos IN. La raíz, que es la secuencia principal, nos indica el número de carbonos, la naturaleza de la raíz que pertenece a uno de los prefijos primarios, cuando la cadena cíclica, recuerden que escribimos la palabra ciclo, las funciones secundarias, como prefijo secundario que aún no trabajamos, y los prefijos secundarios, denominados radicales, que son las ramificaciones de la cadena, recuerde que utilizamos el mismo esquema de número de carbonos, pero con la terminación IL, para diferenciarlo de la cadena principal. ¡Gracias! ¡Gracias!